En Laguna La Zoraida, Pestero Luis, Robea de Villa Cañás, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 46 95 72. Podés encontrarlo en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlein. Laguna La Zoraida, Pestero Luis, Robea, Villa Cañás.